¡Muchas gracias por estar aquí! ¡El día por fin ha llegado! ¡Tenemos EAFC24! ¡Hoy comienza una nueva era! ¡Historia que vamos a vivir hoy aquí! ¡Hoy comenzamos un nuevo ciclo, una nueva vida en EAFC24, chicos! ¡Bienvenido a toda la gente! ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien, bienvenidos a este vuestro canal Y si no va bien, no se preocupen porque va a ir muy bien a partir de ahora Se viene EA Sports FC24 Ultimate Edition que estamos estrenando hoy Vamos a echarle un ojo al juego, vamos a ver ligas, vamos a ver medias, vamos a ver modos carrera que vamos a empezar Vamos a crear club, vamos a crear jugadores Hoy va a ser un día muy importante, chicos, para la historia del canal Muchas gracias por estar, poneros cómodos ¡Buuu! ¿Se podrán hacer esos regatitos? Vamos a hacer modo carrera femenino este año, ¿eh? Este año va a haber modo carrera femenino Está fuerte el perro, ¿eh? Y este es el mixto en el Ultimate, que esto, cuidado, ¿eh? Esto no sé yo cómo saldrá Yo creo que en su cabeza era espectacular Pero va a haber mucha polémica este año con esto, ¿eh? ¡Qué cámara más buena, ¿no? Como se pueda poner esta cámara y salgan también las manos Va a ser impresionante, tío ¡The World's Game! FC24, chicos Selecciona tu equipo favorito ¿Cómo que sí está en mi elección? Ya sabe FIFA de otros años que mi único club está comiendo mierda en la B, chicos Lo vamos a tener que resucitar este año ¿Dónde está? ¡Real Valladolid Club de Fútbol! Las organizaciones nombradas más adelante tú quieren mi pinga en tu culo Efectivamente, compartir mis datos con UEFA Real Valladolid ¿Cómo Real Valladolid? Podrás informarte mejor acerca de cómo procesan tus datos Si visitas la política de privacidad de cada una Si deseas permitir que estas organizaciones usen tu información de cuenta Seleccionalas a continuación y pulsa Continuar No quiero compartir ningún dato Esto es que esto es spam, ¿eh? Esto es spam y me parece bastante mal Continuamos ¡Bú! ¡Qué guapo el menú nuevo, ¿no? Yo empecé a jugar con el Pro Y yo uso la del Pro La que he jugado con el Pro en toda mi vida Sí que he tenido amigos que jugaban a FIFA desde el principio Que siempre han usado la de FIFA clásica Yo no Yo soy de tirar al cuadrado Hay dos clases de personas El que tira con el cuadrado y el que tira con el círculo El que tira con el cuadrado es viejo Y el que tira con el círculo nació a partir de los 90 ¿Han quitado la cámara Pro entonces? ¿Ya no está la cámara Pro? Enfoque táctico, lo dejamos así a ver qué tal A tratar, reglas Chicos, las manos Chicos, vamos a echar el primer partidito de EAFC 24 Si te gusta este contenido, dale al like y suscríbete ¿Por qué? Porque se van a venir muchas cosas nuevas en EAFC 24 También lo estamos haciendo en directo en la plataforma morada Tienes abajo el enlace a la descripción Pásate también por aquí que estamos descubriendo poco a poco Mi primer partido en EAFC 24 ¿Qué jugamos? Un Barça-Madrid Tenemos que ver cómo va, tío Voy a jugar una parte con el Barça y otra parte con el Real Madrid Para que me chupen la pinga los que dicen que soy de un equipo o de otro 5 estrellas, 5 estrellas 86 de delanteros el Barça La delantera tiene más media el Barça que el Real Madrid Medio 85-86 Defensa 84 Uh, muy parejos, eh Están muy parecidos A ver, cinemáticas Nuevo comentarista, chicos Miguel Ángel Román Va a salir también DJ Mario Barça-Madrid, chicos Se dejan por el chat Uh, las cinemáticas nuevas que frescas Bueno, 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 bueno Lo primero de todo, cómo están los máquinas El DJ Solo espero que los jugadores estén a la altura Y nos den un buen espectáculo Tíos Ha salido el DJ, chicos Tengo cero pruebas Y cero dudas De que en cuanto le meta un gol al Madrid Va a hacer En cuanto me remonte el Madrid O me gane el Madrid Va a hacer eso, tío Es que no va a tener sentido, macho Va a ser el comentario más calmado de Mario De verdad Podrás encontrar los estilos de juego Para tus futbolistas En la pantalla de gestión de equipos En la pestaña plantilla Cambia la visualización de atributos A estilos de juego ¿Cómo? 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 Son como atributos Vale Son los atributos Tribela Con calidad Pase incisivo Pase largos Son como los atributos Que tienen cada jugador Vale Pues vamos allá, chicos Primera parte con el Palancas Segunda con el Real Madrid Le han salido como los atributos arriba ¿Lo han visto? Se ve como bastante más fluido, eh Me gusta Todos los FIFA salen así Al principio bastante bien Rollo de velocidad de juego Y demás, ¿sabes? Luego ya le meten un parche Le ponen a todos a 90 de ritmo como mínimo Para ser bueno en este juego Y se convierte en una basura de juego Pero de momento está así Bastante fresco, eh El polaco Robert Lewandowski Valor que vuela Robert Lewandowski ¡Pum! Hola, qué paradón se ha hecho Courtois ¿Quién es este? Ah, qué pa' joder Que Courtois está lesionado, es verdad Paso uno Apunta a la cámara Paso dos Da efecto y potencia Esto es nuevo también Ah, mira Lo están viendo abajo Está guapo esto, eh Me mola Sí, voy a hacerme dos carreras No se preocupen Me va a marcar gol Bellingham, tío En la primera parte En la segunda voy a intentar marcar yo con él Ahí estaba Bellingham ya, el perro, eh Venga, venga, venga Contra Así juega el FC Barcelona, chicos El resto son cosas que les Vamos, Ferran El A.B. Fénix El A.B. Fénix ¿Dónde está Ferran? ¡Ah! No sé si se ha acabado a Ferran, eh Un minutito Creía que era Ferran ¡Ay, chicos! Que no se ha acabado a Ferran Nada, pues este partido se gana No se preocupen ¿Qué hace Carvajal ahí? Mira, como el primer gol de FIFA Me lo marque Carvajal De verdad que desinstalo el juego Joder Hay poquísimo hueco Para dar pases, eh Está bastante complicado Buena, buena Ter Stegen Me va a marcar el primer gol De FIFA Carvajal No va a tener ningún putotipo sentido, eh ¿Habéis visto cómo ha salido Arriba el atributo? Esa es como la ventaja Es decir, es especialista Por ejemplo En cubrir al hueco Y te ha cubierto al hueco Automáticamente ese jugador ya Porque es especialista Rollo de ese palo Vale, 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 vale Dale, Valde ¡Uh! ¿Para dónde quepa? ¡Cómo no! Mi primer gol, chicos En FIFA 24 va a ser de penal ¡Cómo no! ¡Cómo no! Empezamos robando Empezamos robando, chicos Esto, efectivamente Hay cosas que no cambian Si yo ahora le hago así ¡Chicos! Nos vamos A Fortnite Nueva temporada de Fortnite Vamos allá Pase de batalla Hay que intentar llegar A los 100 niveles Le he dado poquito Esta temporada Pero Hoy seguro que con la ayuda De todo el chat Y con la ayuda De todos vosotros Vamos a conseguir A llegar al nivel 100, chicos Mete código de creador Samu Papalinga En Fortnite En la Epic Store, chicos Y tenéis ya mi skin Nueva De Mongolito Mi cara de bobo La podéis llevar también En Fortnite ahora Con la skin exclusiva Que hemos sacado No te olvides de darle a like Y de suscribirte Me voy a crear un modo carrera Que se va a llamar Johnny Johnny Lameto Es buenísima Vamos a Woloski Grande a Woloski Le dio con la cachava Celebración del E1 De locos Esta animación No es nueva Esta ya estaba Más o menos El año pasado Mi primer gol En FIFA 24, chicos A Woloski Ahí está Con la diestra A Kepa En un clásico Nada, que el payaso Va con puntos ya, eh Segunda parte Real Madrid A ver qué tal va el Real Madrid Este año Rodrigo Modric Bellingham Lo dejo así Chouameni Militao, ¿no? Por Rudiger Y luego sacamos a Modric Sacamos a toda la bandita Continuamos A la derecha Salía Xavi explicando Sí, sí, sí Lo he visto Podemos remontar No se preocupen ¿Está Camavinga de portero? Que no está Camavinga de portero Coño Que está Kepa Joder ¿Cómo va a estar de portero Camavinga? Que yo me lo creo todo Joder No me jodáis Vale, a ver esto Me interesa bastante Mira, se viene ahí Como vaselina Abajo Lado de pie Interno Y con efecto Le voy a meter Bastante efecto A ver cómo va Así Las tiraba David Beckham Chicos Mola mucho Eso abajo Mola mucho No puedo No puedo acostumbrarme A Mario En los comentarios A DJ No puedo acostumbrarme A ver Venancio Vinicius Junior Odioso fútbol mundial Hace cosas Venancio Hace cosas No hace nada Al final Quepa, quepa, quepa ¿Sabéis cómo se apellida Quepa? Jamecho No está Ahora miramos A ver si está La Minyamal Y todos estos Venga, ya está Este partido ya está Me apetece echar otro Me apetece echar Un clásico de Argentina Banda Un River Boca Chicos Segundo partido Que vamos a echar Para hacernos un poquito A FIFA Y para ir descubriendo Un poquito EA FC 24 Se viene Clásico de Argentina 75 77 75 Las medias de River 76 73 75 Más o menos Igualadas también River Boca Voy a jugar Una parte con cada uno ¿Para qué? Para lo mismo Que con los del Barça Y los del Madrid River o Boca Samu Mi pinga Una parte con cada uno Uh, esta está guapa La de Boca, eh Esta está muy guapa Vamos a por ello Vamos a ver qué tal Solo durante este partido inicial Nivel dificultad Blablabla Vale, perfecto Uh, Cavani ahí En el Monumental Chicos Primera parte con River ¿Quién gana? Apuestas en comentarios Por favor River o Boca ¿Cómo presionan? Tú fíjate Es que tengo a cuatro delante Bueno, 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 bueno La presión es Pero brutal, eh ¡Eh! Me tiró al suelo Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace este pibe? Se está sacando Los regates prohibidos Buena Cambiamos todo Eso es Hostia, qué presión más alta Llevan todos los equipos De verdad Mano, mano, mano En mano Mira el Monumental Qué guapo Equipos más goleadores River Play 50 Talleres 42 Lanús 38 Godoy Cruz 37 No entendí nada de esto Pero ok Buena Tígame el de Marquemán Es buenísima Es buenísima Es buenísima Es buenísima Uh, qué parada Alta parada Del portero de Boca Sigue la jugada, eh Hostia, qué ritmo más guapo de juego Me está flipando este partido, eh Lo estoy disfrutando más Que el Barça-Madrid, tíos Un gol de Vaselina Acepto el reto Qué cagada Qué pase más rico Mate Primer gol que marcamos en Argentina, chicos Con Borja De momento ganando River El clásico de Argentina El superclásico Marcos rojos saliendo en la foto Y es que la reventó Borja, tío Vale, empezamos en Independiente Si quieren, eh Golito de Borja En el 18 La segunda parte A ver si le damos la vuelta con Boca a Juniors Tampoco me quiero cebar Porque voy a jugar la segunda con Boca Venga, Borja Está un poquito chetado Borja, eh Es muy buena Es fanática de lo sensual Bueno, bueno, Cavani Menos mal Menos mal, Cavani Despeja la... Hostia, Cavani lo que presiona La madre que me parió Uh, qué paradón Uy, qué... ¿Y ese control de Zidane? Vale, 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 vale Ahora, ahora, ahora Ahora la contra Uh, qué cambio de juego, pa Valentín, barco Un master en todos los modos carreras, chicos Qué guapo esto también, eh Los goles esperados Vale, vale Que pase un poquito de tiempo, chicos De verdad, porque me están metiendo una presión Fíjate qué presión Es que no puedo ni abrir a la banda No, no, no No dejéis a Cavani solo, por favor Tres pibes con Cavani, eh No nos puede meter Cavani Mira cómo vienen todos Como enfermos mentales Tengo tres delante ya Y tengo la pelota todavía en mi área Vale, es buena Aguantamos aquí Devolvemos Pero es bastante realista esta presión, eh Sinceramente Es bastante realista Me está molando Porque me está haciendo jugar ¿Sabes? No es la típica de Bueno, me voy por la banda Corro, tengo más velocidad Me está haciendo buscar huecos Es buena, eh Es buena Tremendo gol, chicos Qué jugada más buena hemos hecho, eh Qué jugada más buena hemos hecho Marito Te la dedico A callar, perro Pone la intención La concha de la lora Es golazo, eh Es golazo de jugada ¡Ay, Cavani! Me metió Cavani, chicos Mira Cavani Mira, 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 mira Qué guapo Cavani ahí, tío Mira la hipermotion Y todo nos sale La verdad es que lo mejor De la jugada ha sido el regato Ahí se ve como revienta el balón Y lo manda al fondo de la red Sin ninguna compasión Qué golazo Grande, Cavani Va con la cachavita ya el pobre Pero ahí sigue Ay, espérate Que me tengo que cambiar Ahora soy de boca Me tengo que cambiar Un minuto ¿Vale? Vale, 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 vale Dale, dale Pero corre ¿Cómo que te persigue la policía, cabrón? Que no corres nada Es que es imposible, macho Cómo me tira al suelo, tío Qué jugador me ha sacrificado ese ¡Uy, qué pase! Ahora sí Ahora sí A correr, a correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr Dele, 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 dele ¡Sin piedad! ¡Uy, qué parada de Armani, por favor! ¡Qué parada de Armani, tío! Cavani, ¿dónde está Cavani? Está ahí Cavani Me acaba de levantar la mano Cavani Para pedirla Dicho y hecho ¡Edson! ¡Bú! Iba para Cavani, eh Falta árbitro Claro que estamos jugando En el Monumental, chicos Estamos jugando en el Monumental Entonces No quiere problemas el árbitro Quiere llegar a casa Bien para la cena el árbitro, ¿sabes? Dale, dale, dale ¡Cabani, corre! Que no has venido a boca a jubilarte A ver el powershot Una basura el powershot De momento una basura Tarda muchísimo en cargar, tío Venga Abrimos Esa es Hay que buscar en bandas Joder Vaya presión De verdad Es que parece la Holanda de Cruyff Y yo la mandarina mecánica Por favor Pero es que coño pasa, tío De verdad Vaya presión Es que es asqueroso jugar así ¿Qué presión tiene River? ¿Qué hago? Pero ¿por qué mi portero ha empezado a hacer así? No entiendo nada Esta animación ¿Qué sentido tiene, chicos? La grana se podía haber logrado un poquito más Pero la animación del gol y tal está bastante fresca Mira mi portero ¿Qué cojones hace mi portero, tío? Ay, señor De verdad Marito No me toques los huevos Marito Uf, qué frío, eh Pero Marcos Muévete, coño Que vas en silla de ruedas Marcos Rojo, por favor Ay, Cavani Cachavani Que vas en cachava Pero mira, mira la presión Es que es Es inhumana la presión En el minuto 91 Te están haciendo estos pibes esta presión Es que no tiene sentido No tiene sentido, chicos Pero bueno, me ha molado Me ha molado Si así es el estilo de juego Me mola bastante Me mola mucho, sinceramente Primera toma de contacto con EAFC superada Suscríbete y dale un like Suscríbete y dale al like Estamos a punto de los 100.000 No te voy a decir nada más Se van a venir muchas cosas a EAFC 24, chicos Festejen los de River Festejen los de River Que ganaron el Superclásico Y festejen también los de Fútbol Club Barcelona Que ganaron el Clásico Español también Festejen Gracias por ver el video Gracias por ver el video